Vamos con el evangelista Wilmer ¿Cómo está la cosa Mano Wilmer? Siempre activado, siempre al 100 Siempre desaparece las redes sociales No, es que todo como es la palabra, todo tiene un... Yo sé cómo les digo, pues vaya por ejemplo Bueno, está bien, vaya en un canal como tanto de YouTube Como tanto Instagram, como tanto Facebook Como tanto dos televisores Pues ahí tiene que haber de todo Pues tiene que estar, como siempre yo digo Negativo y positivo Porque un carro, si no está negativo O no está positivo, no va a prender Tienen que estar los dos, como dijo el señor Tienen que estar la cezaña y el trigo ¿Verdad? Pues el señor dijo a su tiempo Que a su tiempo él va a arrancar el trigo Lo va a meter a su granero Y va a arrancar la cezaña y la va a meter al juego ¿Verdad? Entonces tengo un problema A veces la gente se enfoca más en lo malo que en lo bueno Recuerda lo que dijo la palabra en Amos 8.11 Que vienen tiempos, dices, de hambre No de comer pizza, ni de comer pollo chicken Ni de comer arroz chino Sino de escuchar palabras Y sé no de beber Coca-Cola Racto Cocos helados Y no de Sé de escuchar la palabra De la palabra ¿Pero qué sucede? Que la gente ahorita está atendiendo más lo malo que lo bueno Porque a la gente a lo bueno Le llama malo Y a lo malo le llama bueno ¿Verdad? Entonces vienen tiempos en que la gente va a querer desear esto Pero ya no se va a poder ¿Verdad? Estamos en tiempos bien difíciles Tiempos difíciles Tiempos difíciles, va Es como le digo Yo me quedo al mirar de lo que pasa Y por estas causas Hay cosas que están haciendo vituperadas Porque vaya, por ejemplo Ahorita estábamos tocando el tema Ahí va, que te están en vivo Estaba tocando el tema Estaba mirando a Cristian O sea, yo no es que esté en contra Pero lo que yo veo de este varón ¿De Cristian Urbina? Anda, anda, anda En un doble sentir Es como el tambo pues Que el viento lo arrebata Va donde él quiere Y hace lo que él quiere Por ejemplo, estaba viendo un en vivo ahí en En El Salvador Estaba bailando cumbia ahí pues Ah Entonces Ahí según En un en vivo Dijo que había vuelto de vuelta A los caminos A las andas antiguas Entonces, ¿cómo está esto? ¿Pero qué estaba bailando? ¿Qué música era? ¿No haría alguna alabanza o algo? ¿Y para qué va a bailar alabanza? Dígame, ¿para qué va a bailar alabanza? ¿Va a bailar? Es que allí Pero el señor dijo ya en Hebreo En 12.14 Seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie enverá al señor Que efecto en santidad Verdad, no es que vamos perfectos Pero pucha, digo yo Si es que eso es a público Eso salió a público Solo está viendo al nivel nacional Mundial también Si es posible Porque tal vez que las redes son virales Hombre, es que eso lo están viendo En Europa, Canadá Bueno, hasta aquellos negros De allá Que los haitianos Los están viendo A aquellos brujos Ah Entonces es tremendo Ah Pero bueno ¿Usted alguna vez Ha estado frente a frente O junto con Christian? Eh No, no hemos estado así Así que hemos estado Frente a frente No, nunca Nunca O sea, tal vez Nos hemos cruzado palabras Como aquel carrito Pero que hemos estado ahí juntos Así, no, no, no No Y pues es tremendo Yo digo que Es bueno Compartir un momento Mi hermano Mario Pero yo creo que ahí también Es perder el tiempo Las personas están erradas ¿Usted cree que anda mal Christian? Ah Algo lógico Que anda mal Pues según la palabra Lo describiendo mal Porque yo miro que tocan Puntos de la palabra Pero no las tocan con seriedad Pues según la Biblia Hice la escritura Que cuando Jesús anduvo No anduvo por fama No anduvo por dinero No anduvo por comida Sino que él anduvo Predicando un evangelio Por ganar almas Y esta gente Que pueden ganar Lo que pueden ganar Es el infierno O sea Es un problema grande ¿Va? Y yo sé que con esto Se molesta Pues mucha gente se molesta ¿Vale? Entonces Pero hay puntos Que hay que tocar Ahora ahorita Quien tocó Se quiere cuidar Tocar muchos puntos Porque está Manu Wilber Pero Está muy revuelta el agua Pues Manu Wilber Pero Pero A Christian Lo apoya A mucha gente ¿Se ha fijado usted eso? No es que El problema es Volvemos y tocamos el tema Que la gente que lo apoya Es porque está en el mismo En el mismo Mundo de él Están jugando en el mismo Fútbol Pues En el mismo equipo En el mismo equipo Sí Porque Como le digo La gente apoya Más los malos Que los buenos Porque la gente A los A los A los A los malos Le llaman buenos Y a los buenos Le llaman malos Pues ese es el problema Sí Ustedes imagina La gente de Santiago Como lo apoya Es un ídolo Ah El problema es este Donde la escritura Dice que De que le sirve al hombre Ganar todo el mundo Y su alma se pierda Pues ese es un problema Grande Porque esta gente Aquí son famosísimas Pues Ah 50 mil empilas Le regalaron a Cristian Hace poquito 50 Para que anduviera Ah Conociendo una parte del país Es lo que yo le estoy diciendo Y nosotros Cuantas veces No hemos hecho una gestión Para un parlante Y predicar el evangelio En las calles Y nadie ha dicho Sí Dale el hermano Que lo vaya a traer Ahí al astro Que lo vamos a comprar Para que Le lleve el pan de vida A las almas Entonces Empezamos ese proyecto ¿No acuerdas? Que Entonces la gente Apoya más lo bueno Apoya más lo malo Que lo bueno Ese es el problema ¿Verdad? Y el problema es también Porque estaba viendo Un en vivo No sé si Dere usted que lo estaba Entrevistando De un mototaxi Sí Quiere taxear el hombre Mototaxi Bus o un taxi Ahora lo que yo me pongo A pensar hermano Mario Es que estas personas Tienen dos pies Y dos manos buenas Y no quieren trabajar Pero aún ahí la gente Se condole de ello ¿Qué era? ¿Qué era? No, el problema El problema es que O sea La gente está vendada La gente está vendada ¿Por qué está vendada? Porque imagine Vaya más a poner Una característica Si usted se va Por toda esa borda Y hay gente Que ahorita vive En una casita en nylon Sí Pero si usted mira Pues usted va a ver Gente que tiene Sus dos pies En sus dos manos Con una gran mansión Que ha sido apoyada de allá Pero la gente Que en verdad necesita No hay quien la apoya Es un problema grande ¿Ah? O sea Que la necesidad Se quedó a un lado Ahora yo lo que le voy a decir Hermano Mario Es esto La Biblia es clara Dice la Biblia Que lo que el hombre sembrara Un día lo va a cosechar Y hay gente Que ahorita está cayendo Bajo una maldición ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice ¿Por qué será que Dios No me bendice Yo tanto que he sembrado? Meditemos en que tierra sembró Si está sembrado En una tierra fértil En una tierra no fértil Porque hay dos tipos de tierra Recuerde cuando el sembrador Salió a sembrar La buena semilla Dice que una cayó En pedregales Terminó Pero se secó Dice Dice que otra cayó En espinas Creció Pero se ahogó Pero dice que otra cayó En el camino Las aves vinieron Y se la comieron Pero dice que otra cayó En buena tierra Regió frutos ¿Ah? Entonces yo le hago Yo le hago una sugerencia Y a usted Si usted va a sembrar una milpa ¿Con qué festivo la siembra? Con cosechar Vaya Y entonces Ajá Pero si usted medita Y dice Ey ¿Por qué era que esta milpa No me dio? Medite ¿A dónde la sembró? ¿O en qué tiempo la sembró? ¿Ah? O la regó O le dio sal Le echó sal Para que germinara Para que creciera Para que cargara Manuel Wilmer Usted como Como un servidor De 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 la palabra Ajá ¿Cuál sería Su mensaje O su consejo Para Cristian Urbina? No El consejo Para Cristian Urbina Que yo le puedo dar es Es que se acerque a Dios Y que deje de estar jugando Con las palabras de Dios Así de sencillo Porque la Biblia Es que Dios no puede ser burlado ¿Ah? Que dice ahorita Estaba leyendo una palabra Yo ahí en Jeremia Hay una palabra en Jeremia Estaba tocando una palabra En Jeremia Que lo estaba Yo siempre me gusta aquí Jeremia Diga lo que es Jeremia 2.19 Dice Jeremia 2.19 Mano Mario Estaba Estaba componiendo ahorita Un ¿Preparando el mensaje? Sí, un mensaje Mira lo que es Jeremia Jeremia 2.19 Dice De esta manera Mira lo que dice Mira lo que dice Tu maldad te castigará Y tu Reverdión te condenará Oye que Dios a palabras Una palabra muy clarita Dice Tu maldad Te castigará ¿Ah? Como dice un popular dicho Ajá Tu corazón es tu hacha Ahí está Tu corazón es tu hacha Lo que tu corazón haga Eso es lo que va a cogechar O sea Por eso Por eso yo le digo Imagínense Si nosotros miramos Como dice Jeremia Dice tu maldad ¿Cuál es tu maldad? La maldad que anda haciendo Esa misma Se le va a revocar ¿Ah? ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo Como le digo Dios no puede ser burlado Hombre ¿Qué dice la Biblia? Que el ojo de Dios va a estar En todo lugar Para usted Cristian Entonces Se está burlando De las cosas de Dios No pues claro Se está burlando Es que él necesita Volver a las ciendas antiguas Necesitá O sea Yo le voy a decir Con esto Perfecto No somos Pero No podemos estar jugando Al gato y al ratón ¿Sí? Porque o sea Ahorita Hacemos una cosa Y al ratito Vamos a estar bailando cumbia Entonces ¿Ah? No se puede Entonces el problema Esta gente se enoja Cuando les dicen las verdades ¿Verdad? Y sabe Y la misericordia Es tan grande Porque como dijo el Señor En su palabra Dice que A unos otros Siendo malos Dice Sabemos hacer lo bueno No digamos Vuestros padres Que están en los cielos ¿Qué nos hará con nosotros? Entonces Lo que yo le digo Es que el Señor No es vengativo Pues siempre le da Le da Le da Un Dios de amor Le da una oportunidad Al ser humano Pero ¿Qué sucede? Que muchas veces Como ser humano Jugamos con esa oportunidad Jugamos con esa misericordia Ahora Te sabe Mano Mario Que llega el momento Llega el momento Que el vaso De gota en gota Se rebalza ¿Ah? Y una vez que se rebalza El peligro Es un paro de chicos ¿Ah? Un problema grande Un problema grande Por eso le digo Es tremendo Los precios Tienen que venir Pero no hay que buscarlos Tampoco Y es el problema Hay varios ¿A quién tocó A Manu Wilmer? Para usted Que están llevando Un mensaje ¿Cómo le digo? Por ejemplo No como es pues No es que hay varios Y han visto La mano del señor Porque podemos ver A Anteago Sóniga Anteago Sóniga Estuvo postrada En una cama Que se reconcilió Con Mundo Y Rey Mundo Se reconcilió Con Marlon Avila Se reconcilió Con Jackson Se reconcilió Creo con Yelvingo Un montón Se reconcilió Porque ella miraba La calvina en el lomo Estaba pupeado Como dijo Como dijo Estaba embarrado Y yo miraba Que ya Ya se lo llevaba La calaca Entonces Como le digo Es tremendo Mirar la calaca En el lomo Y saber Que si se lo lleva La boca al infierno Está abierta Para tragárselo Ese es el problema Porque no crea Estas personas Saben lo que están haciendo Ellos saben Lo que están haciendo ¿Verdad? Ignorantes No lo sabemos No mira Que Dios le dijo A Pedro Le dijo Que por muy torpe Que el hombre sea No debe extraviar Del camino Señor En su palabra Dije Que por muy torpe Que el hombre sea No se extraviará Del camino Del Señor Y que es torpe Una persona Que no sepa Usted va a ver Gente especial Gente Gente que no sabe Nada Que es especial Y usted le pregunta Respeta más La gente especial A Dios Que el que tiene Los cinco sentidos